A Carlos, la vida le quita a su esposa. Otro día más en ti. Y las pandillas. ¡No! A Rodrigo. ¡Mamá, se murió por tu culpa! ¡Porque eres un pobre jardinero que no pudiste salvarla! Encima, Luis se la pone difícil. ¿Quieres que ande derechito? ¿Eso quieres? Que termine como un jardinero. Pero un padre no se rinde. Yo no voy a permitir que te tuerzas, ¿entendiste?